Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya tenemos nuestra primera invitada Ella es Ana Gret Centeno Vargas de la Clínica y Farmacia Veterinaria Pues ella nos va a hablar sobre esa importancia de hacer exámenes de laboratorio Para un buen diagnóstico de todas las mascotas Pero también le tenemos una buena noticia Y es que hay una rifa La doctora nos va a explicar un poquito Para que usted amigo televidente llame a los teléfonos de Canal 12 Y pues sea ese ganador Buenos días doctora Coméntenos un poquito sobre esa rifa Consiste en un frasquito de vitamina para nuestras mascotas A base de complejo B para sistema inmunológico Es una vitamina que ustedes pueden estarsele inyectando a su mascota Semanal, cada 15 días Y eso nos ayuda a fortalecer su sistema Bueno, para que vean Pues ahí tienen esa opción para vitaminar a su mascota Si todavía no lo ha hecho Pero bueno doctora Coméntenos un poquito sobre esa importancia De hacer los exámenes de laboratorio Pues para ese diagnóstico Que tal vez como ven esa mascota Está viendo que está teniendo algún tipo de problema Alguna enfermedad Y pues esa importancia para darse cuenta Qué es lo que tiene Tenemos que tomar en cuenta que la medicina va avanzando cada tiempo Y en este momento pues la mayoría de la gente Ahora sí está más preocupada por su mascota Y quiere saber qué es lo que está sucediendo con ella En estos casos ya vemos muchas clínicas Que estamos contando con laboratorio Y para llegar a un buen diagnóstico No quedamos solo con el diagnóstico presuntivo O sea yo presumo que tiene esto y esto y esto Ahora no Ahora tenemos la oportunidad de hacer exámenes básicos A tu mascota Para así poder llegar a un diagnóstico definitivo Y poder tratar esa enfermedad Que está atacando a tu mascota Estos exámenes son los básicos Un examen de sangre Un examen de orina Un examen de S Son básicos para poder llegar al por qué Está tu mascota con estos síntomas Con estos signos Que están atacándolo Y bajan el sistema inmunológico Doctor en este caso digamos para la realización Digamos algo tienen que cumplir En el caso pues el ser humano Dice voy a hacer un examen de sangre No voy a desayunar Pero en el caso de las mascotas Funciona igual En este caso cuando vamos a hacer un estudio más profundo O saber algo más Por ejemplo el más común verdad Saber si padece de polisemia Si tiene que llegar en ayunas Para así poder hacer bien el estudio Y saber el por qué está sin su mascota Pero en el caso de los exámenes básicos No es necesario La mascota puede llegar recién comida O recién tomada agua No pasa nada En este caso en el examen de orina Sí necesitamos que su vejiga llegue llena Igual que nosotros Tenemos que llegar con la vejiga llena O tomar la primera muestra Que es lo más básico Hay que hacerlo con toda la seguridad Y la limpieza para recolectar las muestras Ahora digamos Es común en las personas En llevar a su mascota Y hacer estos tipos de exámenes doctora O porque muchas veces Solo digamos ellos mismos Voy a comprarle X medicamento Y con eso pues ya solucionamos Ya vemos que la mascota pues no presenta El signo que tenía preocupación Y hasta ahí llegó Como lo más común Está comiendo pasto Y dice tiene parásito Tiene parásito Vamos a desparasitarlo Entonces ahí es donde estamos teniendo el problema Y de la credibilidad de los exámenes Entonces a veces en muchos casos Hay mascotas que lo hacen por maña No necesariamente que sea por parásito Entonces es ahí donde nosotros acudimos a los exámenes Un examen de ese no puede definir Qué tipo de parásito tiene Y si es un parásito zoonótico O sea que se le transmite a los humanos Y ahí es donde nosotros caemos Y ok vamos a desparasitar mascota Pero también vamos a desparasitar a los humanos Que viven en esa casa Ah bueno hay muy interesante en esto doctora Y ellos no dicen Se desparasita solo el ser humano O solo la mascota Pero bueno ahora ya sabemos que todo es En general En relación Exactamente Exactamente Pero doctora en este caso también Cuando la mascota está comiendo tierra Algunos dicen es falta de vitamina También ahí se pueden diagnosticar Falta de minerales Falta de minerales En muchos casos Hay cierta nutrición Que no cumple la necesidad de la mascota Más cuando está en crecimiento Entonces a veces la falta de minerales Te dan indicios por La ingesta de tierra La ingesta de cemento Entonces ahí es donde te estás dando cuenta Que hay algo en tu mascota Que te está reflejando Que falta algo Entonces ahí caemos a un examen de sangre Para verificar sus niveles Cómo están sus niveles Y así ver qué tan bajo están En el caso de glóbulos rojos Y ver si hay una infección O ver si ahorita en estos casos Que estamos lamentablemente Con la enfermedad de la riqueza O hemoparásitos Entonces ahí tenés la facilidad De saber qué tipo de enfermedad Vamos a tratar Ahora estos tipos de exámenes Doctora Se pueden realizar en cualquier tipo O cualquier mascota Porque lo más común que vemos nosotros Es en perros y gatos Y gatos No Si usted tiene un rectil También se toma una muestra de sangre Se toma una muestra de heces Ya tenemos laboratorios y médicos Que se están especializando En especies exóticas Se le llaman exóticas Porque no son muy comunes Son raras las personas Que llegan a tener este tipo de especies Entonces ya tenemos colegas Que ya se están especializando en esto Pero sí también igual Se toman muestras Para saber la enfermedad Por la cual están padeciendo Ahora ¿Qué otro tipo de enfermedades Se pueden diagnosticar? Aparte de parásitos en ese Tenés también cálculos o cristales A nivel de la orina Bacterias a nivel de la orina En el examen de sangre Si tenés un déficit Si tenés anemia Si tenés una infección viral Una infección bacteriana Si tenés problemas en las vías urinarias Si tenés inflamación a nivel de órganos Entonces eso te va ampliando tu diagnóstico Te va reduciendo las enfermedades De las cuales puede tener tu mascota Doctora, también hay otros tipos de exámenes ¿Verdad? Ya decía usted también Ya los más especializados Tenemos en estos casos Rayos X Ultrasonido Niveles de Electrolito Para saber la de la tiroides Ya tenemos una amplia gama En el caso de los exámenes De laboratorio para macota Interesante doctora En este caso digamos Los exámenes Deben de ser una rutina Cada cuantos meses O esperar hasta que Pues el animal presente Algún tipo de problema Mire, en este caso Va en dependencia Por ejemplo Si usted tiene una mascota Bien cuidada Bien nutrida Entonces recomendamos Una vez al año Pero si es una mascota Que ha tenido patologías Que ha tenido problemas Cada seis meses Pero si es una mascota Que ha padecido de enfermedades En este caso de la riqueza El control se recomienda La primer muestra Al mes se vuelve a tomar Para verificar si logramos eliminarlo Y a los tres meses Se vuelve a tomar Eso es un control Para verificar Cómo vamos con sus valores Y si logramos subirlos Porque a veces En muchos casos Lamentablemente Tenemos dueños Que descuidan el tratamiento Entonces no nos colaboran Con eso Y la mascota En vez de subir Sus parámetros Baja más Ahora Las enfermedades más comunes Que se presentan Cuando llevan Pues a los chequeos ¿Cuáles son esas Que ustedes ven Pues las principales? Te vas a quedar asustada Pero ahorita Está mucho También igual que los humanos El cáncer También el cáncer Y eso igual que los humanos Por medio de biopsia Que también ya tenemos Otra gama De doctores Que nos colaboran Con esos exámenes Las riquezas Que es como dice la gente El pan de cada día Los parásitos Las parasitosis En la mascota Que es muy común Verlos en los neonatos Cuando no cuidan La parte del embarazo De la mamá Es muy común ver En los neonatos Las parasitosis Y ahora los cálculos renales Que son influyentes Con la nutrición En este caso Digamos Con los cálculos renales Hay algún tipo De comida específica Que no deben De consumir Y en el caso Del cáncer Digamos Hay algunos síntomas Que tal vez La persona desconoce Doctora Y que debe de tomar En cuenta En el caso De los cálculos Si influyen mucho Aquella alimentación Que es rica En sales Cuando son muy ricos En sales O sea que traen Muchas sales Eso ayuda A que se te Se te dé Lo que es la parte De los cristales O cálculos renales En el caso Del cáncer A veces Son notorios Por ejemplo El cáncer mamario En el caso De la mascota Tiende a aumentar El tamaño Del bus De la mama Cuando son cáncer uterino A veces Tienden a presentar Problemas de infecciones A nivel del útero Cuando son las hembras Completas Cuando no están Esterilizadas O a veces A largo plazo Cuando son hembras Completas Y no se esteriliza Tienden a llegar A presentar cáncer No es algo Reglamentario Pero pueden llegar A presentarlo Ahora en este caso Digamos El procedimiento Es tardío Ya llegan Igual Como el ser humano Que siempre Pues en ocasiones Pasa eso Pero en el caso De la mascota Me imagino Que también Ha de pasar eso Lamentablemente Hay mucha gente Que deja pasar ¿Verdad? Y en esos casos Por sufrimiento De la mascota Pues a veces La opción Es eutanasia Porque a veces En estos casos Cuando ya está Muy avanzada La enfermedad Es lamentable Porque a veces No podemos hacer Mucho por la mascota Y más bien Está sufriendo Doctora En este caso Digamos Usted ¿Qué recomendaciones Entonces Usted le puede dar Para esas personas Que nunca han llevado A su mascota Una consulta A menos Pues hacer Estos tipos De exámenes Para tener Voz A tu mascota Bien Saludable Controlada Recuerden Que tienen que iniciar Con un cuadro De El ciclo De vacunas Llevarlas al día También En el ciclo De parasitación Una mejor nutrición Ellos no pueden Comer La misma comida Que tú Te estás llevando Tu boca Tiene que ser Una alimentación Especializada Para ellos Entonces Cuando vos Llevas Estas tres cosas De la mano Vos vas a tener Una mascota saludable E incluso Va a ser raro Que un médico Veterinario Te diga Ok Vamos a hacer Un examen Por lo general Por lo general Nosotros hacemos Exámenes En aquellas mascotas Cuando no hay Controles al día Entonces Ahí Estamos Con eso Doctora También queremos Recordarle A los amigos Televidentes Que llamen A los teléfonos De canal 12 Se los vamos A dar Y el 2266 9983 El 2266 9984 Y el 2266 06 91 Para esa persona Que llame Tal vez usted Le explica Para que se incentive Y llame Y se lleve Pues esa vitamina Ustedes pueden llamar Y vamos a darle Esta vitamina A su mascota Que es muy importante Porque le ayuda A levantar la defensa Sobre todo En aquellos Que no están Llevando un control Al día Interesante Para que pues Usted llame Y aproveche También tiene que Desparasitarlo También doctora Antes de darle La vitamina Sobre todo No En estos casos No hay necesidad No, claro que sí Ah, bueno Tiene que desparasitarlo Tiene que llevarlo Al día, verdad Pero Si nosotros Recomendamos Que llevemos De la mano Desparasitación Y vitaminas Nutrición Vacuna O sea Todo va en conjunto Y es necesario Para tener Una mascota saludable En el caso de nosotros Nosotros Si no nos cuidamos Nuestra nutrición Y comemos Aquello grasoso Y comemos Aquello Puro Sal Vamos a tener problemas Lo mismo sucede Con ellos Ahora En el caso También de las Mascotas Con el sobrepeso Doctora ¿Cómo debe ser Ese cuido? Ahora lo interesante Es que ya tenemos Comida especial Para aquellas Mascotas Que sufren De sobrepeso Son Alimentaciones Especializadas Que nos ayudan A reducir El peso Muscular La cantidad De grasa Que tiene Esta mascota También nosotros Recomendamos Hacer el estudio De tiroides Para verificar Si no es un problema De hipotiroidismo Entonces Que a veces Vienen en conjunto ¿Verdad? Pero también Lo primero Que tenemos Que hacer Es énfasis En que A veces El ser humano Es el culpable De que la mascota Suba de peso Porque caemos En el pecado Le digo yo a la gente ¿Verdad? Ay, poricita Tiene hambre Y le volvemos A dar de comer Y volvemos A darle comer Y volvemos A darle comer Entonces cuando miramos A la perra Ya está acostumbrado A esto Y entonces Sigue alimentando Que tenemos Un perrito obeso Doctora En este caso Los exámenes Digamos Varían Su costo Digamos En el caso De la mascota Si es perro Si es gato Si son animales Exóticos Que pues Que ya sabemos Que son un poquito más No No varían No varían Porque es el mismo examen Solo aquellos exámenes Los exámenes básicos No varían Solo aquellos exámenes Especializados Son los que varían En que sentido No vas a hacer El mismo precio Una VHC Con una química sanguínea Entonces Eso varían Los precios Pero no No por mascota No por especie Sino por el tipo De exámenes Que se vaya a hacer Bueno Interesante Pues ya usted decía Algunos requisitos Pues que tienen Que cumplir Y para estas personas Digamos En el caso De que estén Interesadas En hacer Algún tipo De examen Ustedes Tienen algún Número de teléfono Donde pues Los puedan localizar Si nosotros Estamos ubicados En la colonia Nicaragua De los semáforos Del hospital del niño Cuatro cuadras al este Sobre la pista Solidaridad Y los números Son el 22 53 08 47 Y el 88 65 50 36 Así es Lo importante Que es para todo Tipo de mascotas Así es Bueno Ustedes Pues pueden Recordarles También que Llamen a los teléfonos De canal 12 Para que se lleven Pues esa Vitamina Vitamina Doctora Nosotras Así nos vamos A ir a una Pausa comercial Pero usted No le cambie Que ya regresamos Con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A canal 12 Programa Buenos días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua Gracias por ver el video.